Pronto. ¿Sí? Sí. Ahora sí. Hola amigos de Pacto Producciones. Primero que todo quería agradecerle el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes revisando nuestros videos, chequeando el canal de YouTube y nuestra página en Facebook. Así que gracias por el apoyo. Bueno, la idea principal de este video es contarles en qué consiste lo nuevo de Pacto Producciones. Postales, ya algo habrán visto en Facebook. Bueno, les explico. La idea principal de Postales es que ustedes puedan adjuntar este link en los mensajes que ustedes normalmente envían en fechas especiales, como Navidad, Año Nuevo, la entrada al colegio, porque Postales va a salir solo para fechas importantes. Entonces ustedes adjuntan el link en los mensajes que le envían a sus compañeros, familiares, amigos, y con un potente mensaje en lenguaje cómico, movimiento, y una de las cosas importantes es que Postales no dura más allá de dos minutos, así que se hace fácil verlo también. Al final de este video verán las fechas de los dos próximos estrenos. Así que ya lo saben, están invitados a verlo. Postales, lo nuevo de Pacto Producciones. Ya, corta, Rafa. ¿Corto? Sí.